La verdad que para nosotros es una grata sorpresa porque a través de la orquesta fuimos invitados a participar de esta gala patria donde justamente participaremos los dos elencos de la universidad, orquesta sinfónica y coro universitario. La orquesta tengo entendido que va solo con orquesta de cuerdas por una cuestión de lugar y de protocolos, etc. Y el coro también va a ir reducido por el mismo motivo. Bueno, es una linda oportunidad para mostrar música acorde a la fecha y el repertorio que nosotros hacemos lo hemos elegido especialmente para esta oportunidad. Hacemos una tonada, aroma de tonada y la NN que es una chacarera en versión coral de un colega nuestro, Alfredo Medina. Y hacemos taquito militar que hemos invitado al ballet San Juan Nuestro Tiempo, Gerardo Lesich, para que baile esta milonga de Mariano Mora es tan bonita. Así que ese sería el repertorio y el coro. De la orquesta tengo entendido que es música popular. Vamos los dos elencos pero no vamos juntos salvo para el himno al inicio del acto. Y tengo entendido que es para todo público. Bueno, el evento va el día miércoles, mañana miércoles 6 de julio a las 20 horas. A partir de las 20 horas en el hall del rectorado en la calle Mitre y Jujuy. ¡Gracias!